Paso las noches, suspiraba, porque desde que te viera en mi corazón Sentí que tú pronto mirar, me puso un tierno amor dentro de mí Si comprendieras mi quebranto, si supieses mi tormenta No me ibas a hacer sufrir, no me ibas a hacer pelear con tu mirar Mi alma, yo creía en tu cariño puro, como deseo de sol Pero tu mirada me engañó y toda mi ilusión murió Nunca, yo pensé que me mirara, para darme pena saber Tú y te, la purísima mujer, que hicieras a mi amor enloquece Fueron mis ansias tus amores, y tu rostro me alegría Y tu voz suave canción, que hizo de gusto temblar Por raro poder mi corazón, pero muy solo me has dejado Los horrendos padeceres, que me ofrecerán dolor Cuando me ponga a pensar, triste en tu amor Mi alma, cuando creía en tu cariño puro, como deseo de sol Pero, tu mirada me engañó y toda mi ilusión murió Nunca, nunca, yo pensé que me mirara Para, darme pena saber Fui, serí, la purísima mujer, que hicieras a mi amor enloquece Fui, serí, la purísima mujer, que hicieras a mi amor enloquece Fui, serí, la purísima mujer, que hicieras a mi amor enloquece Fui, serí, la purísima mujer, que hicieras a mi amor enloquece